Isaías 66, versículos 22 y 23, dice Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a orar delante de mí, dijo Jehová.